Y ya van entrando al terreno de juego los jugadores Va a comenzar el partido Allá va un pase La recibe el delantero y corta Corta, va entrando, va entrando Se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo Pero hay falta Allá están atendiendo a los hombres en el terreno Pero de nuevo hay movimiento Largo, pase a la otra banda, cambia de panorama Tremendo juego de piernas, señores Este equipo le está poniendo piernas, de verdad, verdad Le está poniendo las piernas, sí El equipo se prepara para una jugada de laboratorio Van a probar a media distancia Allá van a llevar, pero hay rechazos, señores El rechazo es evidente De parte del equipo contrario Hay peligro Sí, hay peligro, sí Mucho movimiento Hay peligro, sí Confusión en el área chica Y penalti Ahora se preparan para cobrar, sí Vienen preparándose para cobrar Cobra y gol Tremendo cobro de la falta Y gol Esta gente cobrando es extraordinaria Este más peligroso con una factura que piraña en el bidet Y terminó el partido Y ahora intercambiarán camiseta en señal de amistad Pero qué juegazo, amigo Qué juegazo, de verdad Esto sí es un juegazo Qué equipo Pero qué juego de piernas Y ahora intercambiarán camiseta en señal de amistad Y ahora intercambiarán camiseta en señal de amistad